Rodríguez nació en San Juan, Puerto Rico, el 3 de febrero de 1977. Es conocido artísticamente como Daddy Yankee, cantautor de reggaetón, actor, productor cinematográfico, locutor radial y empresario puertorriqueño. Uno de sus mayores logros es haber popularizado el reggaetón en América Latina y diversos países de habla no hispana. Su disco Barrio Cino lo proyectó a nivel internacional y le permitió ganar diversos premios como un premio Billboard de la Música Latina en el 2005 y un premio Grammy Latino en el 2006. Después de cosechar una gran cantidad de reconocimientos, Daddy Yankee se ha convertido en uno de los principales y más famosos artistas latinos del ámbito mundial, quien es el embajador y máximo exponente de su género, muchas veces considerado el modelo a seguir en cuestión musical por sus homólogos. D.Y. se considera una persona humilde, prueba de eso su comportamiento con los reporteros al estar siempre dispuesta a conceder una entrevista y a su carácter asequible y homista. De una apariencia diferente a la de sus compañeros se aportan muy pocos, Lizzy, ofrendas de extremo lujo frecuentemente usadas por los raperos. En el 2006 fue seleccionado como una de las 100 personas más influyentes del mundo en una lista que además incluye a Bono, Hillary Clinton, Freddie y Angelina Jolie. También cabe destacar que en 2008 una reconocida revista de entretenimiento lo ha nombrado como uno de los 50 más bellos, compartiendo esta categoría con Evie Quinn, compañera de género, y otras personalidades como Jennifer López. Es imposible ponerle una chiqueta a Badianchi, no solo es un innovador de género de reggaetón, sino un artista completo, vendedor multilatino, un intérprete que estremece a multitudes con sus candelas rimas sobre la tarima, un empresario exitoso, productor y desarrollador de talento, portavoz de causas nobles y humanitarias. Un artista admirado por muchos, ya que a pesar de la fama y el éxito no ha despegado los pies de la tierra, una persona digna de respeto.